¿Qué pasa? No, nada. No te preocupes. ¿Qué es esto? Creo que es mondongo. Sí, eso va de mondongo. Me imagino que no te gusta. Pues la verdad, la sazón no es terrible. Pero bueno, como se dice vulgarmente, con buena hambre no hay mal pan. Me la voy a tomar. No, 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 espérate. Leonor, si quieres te podemos preparar una cremita, señora. ¿Cremita se queda? Hay crema de champiñones, de espárragos y de tomate, creo. Puede ser una crema de espárragos, ¿no? Doña Paula, es que como ustedes no habían vuelto, aquí no hay de lo que a ustedes les gusta. Mi amor, para no complicar las cosas, quiero simplemente una sopa al oñón gratiné. Sopa de cebolla. En una olla hecha un poquito de mantequilla, pica muy bien una cebolla cabezona blanca, la pone a dorar. Mi amor, yo te la preparo. No, mi amor, no te preocupes, es sencillo. Echa un poquito de harina de trigo, después echa el caldo. No, yo, yo te la preparo. Con queso gollea. Ay, gracias. Haz algo por tu maridito. Caliéntame esto. Arthur, ¿y usted con ese paladar inglés, acostumbrado al Yorkshire pudding, al kidney pie, al English fish, si puede con esa sopa? Sí, me fascina el mondongo. Eleanor, ¿qué me decías? Sí, doña Paula, que si quiere que ya le sirva el desayuno. Bueno, gracias. ¿No sabes qué? ¿Qué hiciste desayuno? Lo de siempre, doña Paula. Hice caldo de costilla, chocolate, arepa, y a su esposo le hice calentado de fríjoles con cajadas de papa y de plátano. ¿Sabes qué? Mejor sírvelo más tarde. Yo le preparo el desayuno a Miguel. Sí, señora. ¿A dónde vas? A servirte el desayuno, hacértelo. Deja que el honor se ocupe de eso. Es que ella ya lo preparó, pero te hizo calentado de fríjoles, arepa, chocolate. Si quieres, yo te preparo un jugo y un sándwich, ¿sí? El juguito está bien, pero ¿sabes? Quiero un homerete con jamón, white tea y unas tostaditas de pan integral. ¿Verdad? Gracias. ¿Qué le pasó? Mira, esta camiseta está mal planchada, dos líneas. Claro que es un juego con las dos líneas del pantalón. Miguel, eso ni se te nota. Sí, pero perdona que te diga, esta mujer, Leonor, es muy descuidada. Yo te las plancho, ¿sí? ¿Tú? Sí, yo. Por ningún motivo, eso no te corresponde a ti. Deja que lo haga otra empleada. No, las otras empleadas son las que les plancha la ropa a los trabajadores. Bueno, está bien, te agradezco, pero, amor, eso no te corresponde hacerlo a ti. Pues, delicioso, realmente. Oye, pijín. Me acuerdo de un restaurantico que se llama La Flor de Lis, cerca al castillo de Chambord, en el Oira, en donde justamente la especialidad es el pernil de jabalí y lo sirven con unos ingredientes sutiles, como unas finas hierbas de la India, pimienta de la India, que son como afrodisíacos, no sé, ahorita me acordé de eso. Tal vez me equivoqué. Perdón. Estoy feliz de que me hayan invitado a esta cena y muy agradecido. Pensaba quedarme solo en mi apartamento, pero sin duda esto fue muchísimo mejor. Muchas gracias. Por favor, puede comunicarme con el doctor Miguel Alfonso Tejero. No se oye bien. ¿Aló? 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 ¿Steve? Ah, ya te oigo mejor. Sí, había un poco de interferencia. Perdóname un momento. Discúlpeme que la moleste tanto con el teléfono. Debería ir hasta la telefónica. Ya se demora mucho tiempo arreglándole el teléfono. No creo que no he hecho hasta lo imposible. He movido toda suerte de palancas y nada. Bueno, pues si quiere, yo le puedo decir a mi papá, eres amigo del gerente, creo. No, no, no es necesario. Yo ya hablé con un primo que es amigo del gerente y justamente me dijeron que antes del fin de semana seguro iba a tener la línea arreglada. Gracias. Disculpe. ¿Aló? Hi, Steve. Sí, bien. No, pues fregado con lo del teléfono. Imagínate, me han perjudicado increíblemente. No veo la hora de que me entreguen mi teléfono celular. Sí. Por suerte tengo una vecina caritativa que se ha piado de mí. Además es bellísimo. Yeah. So glamorous. No, no puedo moverme de Bogotá. Me toca quedarme aquí hasta que termine de arreglar mis asuntos. Imagínate. Eduardo y Patricia me habían invitado a Cartagena a pasar la nochebuena en su yate. No, en el mío no. En el de ellos. El mío está en San Martín. Sí. Pues, Jimena se quedó esperándome en Cartagena. Sí, salió en verso y todo. Eduardo había contratado además a un grupo de músicos brasileros. Imagínate, loco. El amanecer en el yate porque salían a las cinco de las islas desayunando con caipiriña con una mujer hermosa al lado. ¡Oye, qué cosa más linda! ¡Está llena de grasa! ¡Ah! Sensacional. Y al llegar allá, a las islas, nos esperaban con un grupo de vallenatos. Papallera, no. Todo el día con música. Enviagados de felicidad. El mar sonando al fondo. Y por la noche, pues, una fogata. Yo diciéndole cosas al oído. Haciendo el amor en la playa. Oye, tengo que colgar. Me parece que estoy abusando de la hospitalidad de mi vecina. Sí. Bueno, never mind. No importa. De todas maneras, en cualquier momento del año yo puedo ir a Cartagena o a las islas. Lo difícil es encontrar la mujer que realmente se acomode a ese sueño y que quiera acompañarme. Porque lo de Jimena sí se acabó. El caso está cerrado. Sí, terminado. Bueno, entonces nos comunicamos. Que estés bien. Bye, Steve. Cheerio. Gracias. Me iba demorando como mucho. No se preocupe. ¿Van a pasar entonces aquí la Navidad? Sí. ¿Y ¿no piensan salir de algún lado de vacaciones? No, mi esposo y yo todavía no hemos planeado nada. Yo también voy a estar aquí a las doce de la noche. De pronto nos vemos. Si quiera se quedan acá porque realmente todo el mundo se fue de vacaciones. El edificio está solo. y pues es bueno saber que hay alguien cerca en estos días como tan tan deprimentes. Sí. Gracias. Gracias por prestarme el teléfono. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.